Voy a hacer referencia a la cuestión importante desde el punto de vista institucional, que tiene que ver con el rol y la posición de la oposición en su conjunto. Vergonzosa manifestación suscribir un acuerdo para derogar una ley que no ha sido sancionada. Pero a su vez, esa es una conducta verdaderamente antidemocrática, como lo han hecho varias veces. Me tocó en el marco del cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, porque han recibido instrucciones extraterritoriales y políticas, en realidad lo que hicieron es ausentarse del recinto. Ellos tienen que cumplir su responsabilidad. Si están en desacuerdo con una iniciativa del Poder Ejecutivo, pues tienen que manifestarlo en el recinto y votar en contra. Pero la verdad es que el tratamiento de la Agencia Federal de Inteligencia ha sido un tratamiento profundamente abierto y democrático. Hemos recibido las opiniones de especialistas que han formulado observaciones. Obviamente también dentro del Senado hay senadores que han estudiado muy profundamente esta iniciativa, han promovido cambios. También organismos no gubernamentales. Es decir, hemos tenido la posibilidad de un debate abierto. El mismo Secretario de Inteligencia, el doctor Oscar Parrilli, concurrió junto a Juan Martín Mena, junto al Secretario Legal y Técnica, Carlos Zannini, a una exposición extensa en el ámbito del Senado. Hemos podido recibir múltiples observaciones. La verdad es que ayer se ha propiciado una corrección inclusive al texto original de aprobación del dictamen en el ámbito del Senado para su tratamiento en el día de hoy. Observaciones que tienen que ver con desclasificación de información, de publicación de fondos, de actuación limitada desde el punto de vista de inteligencia criminal con las observaciones como auxiliar de la justicia por indicación de un juez competente. Es decir, un mejoramiento sustancial de carácter cualitativo de la iniciativa propia del Poder Ejecutivo, producto de este debate. Por lo tanto, nosotros consideramos que la Agencia Federal de Inteligencia constituye un salto cualitativo desde el punto de vista del marco jurídico y la regulación legal para el funcionamiento del sistema de información para el Estado.